El algodón se encuentra en estos días en su recta final de campaña. En esta temporada se han cumplido las malas previsiones que han llevado a pasar de las cerca de 232.000 toneladas alcanzadas el año pasado a 160.000 en este 2015. Entre los motivos principales, altas temperaturas de verano a las que se suman, aunque en menor medida, las intensas lluvias de los últimos días de recogida. Esperemos que las lluvias no produzcan una merma en la calidad. Normalmente las lluvias cuando son muy prolongadas lo que producen es una pérdida en el color blanco, se tornan los algodones la fibra de color gris y tiene una depreciación. Es verdad que el algodón, la fibra siempre, la composición como tal y tiene como una grasita que con el exceso de lluvia, si permanece la lluvia en un periodo largo de tiempo, pues se pierde, podríamos decir, como ese aceitillo, esa grasita y obviamente hay una pérdida de peso y también merma la calidad. Si nosotros hubiésemos tenido la autorización del tío Azurón antes y el sector hubiese estado predispuesto, podríamos haber avanzado la campaña 15 o 20 días que hubiese sido lo fundamental para evitarnos este tipo de cuestiones. Además, este año ha descendido la superficie sembrada en total unas 70.000 hectáreas en las que ha habido una especial incidencia del gusano rosado. Se trata de la plaga que más daños produce en la fase final de floración, pues la larva se instala y va alimentándose de la fibra, lo que provoca que manche el algodón y destruya la semilla. Aquellas parcelas que se ha acudido tarde en los tratamientos o que no han sido eficaces los tratamientos, hay parcelas que la producción está en torno a 1.000 kilos por hectárea, cuando hay parcelas que no han estado afectadas o se ha tratado en su momento que se han alcanzado rendimientos de 3.500 y 4.000 kilos, o sea que la diferencia ha sido significativa en aquellas zonas donde no se ha podido controlar esta plaga. Pero a pesar de estas incidencias, el algodón andaluz continúa siendo sinónimo de calidad y más en comarcas que ocupan la zona del Valle y las marismas del Guadalquivir, el área de mayor tradición algodonera de toda España. Esto para nosotros es muy importante porque hay que tener en cuenta que el algodón andaluz es el primero que sale al mercado y que la calidad es un elemento fundamental. Es decir, nosotros tenemos que ir a buscar calidad y valor añadido, nosotros no estamos para competir con Pakistán, con Afganistán, es decir, con países que desgraciadamente por sus niveles de pobreza y por tanto por sus niveles de renta no podemos compararnos. Entre los motivos, la diferencia respecto a esos países en condiciones salariales, la mano de obra justa y las condiciones de la labor algodonera que dan trabajo a jornaleros en el campo y en la industria transformadora, todos en el día a día de un cultivo, que en España aún continúa al margen de transgénicos. Las moratorias que ha habido en la Unión Europea prácticamente han hecho inviable el que haya algodón de tipo transgénico y podamos competir en igualdad de condiciones con el resto de los países productores. Sin embargo, eso es una ventaja desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Pues porque se puede conseguir una marca europea de un algodón bastante o muy diferenciado del resto de la producción mundial porque el algodón a nivel mundial prácticamente todo es transgénico y queda casi reducido al algodón que se produce en Europa, en Grecia, en España y algo en los países del centro de África, que serían los que tienen un algodón no transgénico. Este año y por primera vez en los últimos cinco, el consumo mundial supera la producción. Sin embargo, no tendrá gran repercusión en los precios de mercado para los algodoneros andaluces, que estiman que recibirán de 36 a 39 céntimos por kilo. Las miradas se dirigen de nuevo a China, el gigante asiático, que controla la comercialización mundial, con más de 11 millones de toneladas en su reserva nacional. La decisión en esta última campaña es que van a disminuir sus importaciones, le van a dar salida al algodón que tiene en estocaje, con lo cual el movimiento a nivel internacional, las compras y las ventas van a ser menores. Sin embargo, eso no se va a ver reflejar los precios porque las decisiones políticas, en este caso de China, es darle salida en la medida de lo posible a su esto. De cara a la próxima temporada, algodoneros y asociaciones agrarias ya se plantean nuevos retos. Tenemos que trasladar parte de limas de maji que todavía no está en el campo y sobre todo también tenemos que valorar muy bien qué tipo de semillas y con quién vamos a contar para poder abordar, podríamos decir, una buena posición en el mercado. Yo te diría que a partir de ahí favorecer los procesos agronómicos que sean responsables y necesarios. ¿Para qué? Para hacer compatible el algodón, ya digo, dentro de un sistema productivo que si no lo llamamos ecológico, esté en el marco, podríamos decir, de una producción ecológica. Metas para una mayor y mejor producción, para que el algodón andaluz siga siendo el cultivo tradicional de la vega del Guadalquivir y para que el oro blanco siga siendo uno de los principales rasgos que conforme parte de su economía, su historia y su paisaje.